¿Qué impacto está teniendo hoy, y podemos hablar también a futuro, en el escenario electoral del 2019, la crisis económica y la crisis a partir de los hechos de corrupción revelados por los cuadernos del chofer Centeno? Daniel González, periodista, escribe en La Voz del Interior. Próximamente vamos a tener la posibilidad de leer un libro que ya estás escribiendo. Daniel, ¿cómo estás? Sí, estoy preparándolo. Sí, sí, estamos. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Es muy fácil formular la pregunta, pero me parece muy difícil responder. ¿Qué estás observando de todo el escenario cotidiano que tenemos en la Argentina? El dólar, vudú, los cuadernos de la corrupción. Bueno, todos los días tenés para hacer... Sí, sí. Varios libros. Sí. El escenario político. Me interesan las consecuencias políticas de todo lo que está pasando. Bueno, es evidente que la situación económica no es buena. Hay una percepción en la población que es materialmente cierta, de que estamos entrando en un periodo recesivo, y eso afecta el nivel de consumo de la gente, las posibilidades de trabajo, las ventas de las empresas, etc. Eso está clarísimo. Bueno, ¿cuál es la apuesta del gobierno? El gobierno apuesta que haciendo un ajuste, ahora, un ajuste que después me gustaría conversar contigo, como si se pudo hacer antes, ¿no? Pero haciéndolo ahora, el gobierno piensa que en pocos meses, nuevamente la economía va a reflotar, y de esa manera va a llegar bien posicionado el gobierno a las elecciones. Esto, en la Argentina, aventurar varios meses, no sabemos qué va a pasar mañana al mediodía, muchas veces, ¿no? Es arriesgado. Bueno, la oposición liderada en los hechos por Cristina, porque no es que el gobierno la ponga a Cristina a liderar la oposición y busque, no, en los hechos lidera el peronismo y es la cabeza visible de la oposición más, inclusive creo que con más votos que puede tener el gobierno. Apuesta, la oposición apuesta a que el gobierno caiga estilo, en modo 2001, ¿verdad? Digamos que haya una gran crisis económica, se derrumbe todo y de esa manera cambien las circunstancias y puede hacerse de nuevo del poder el peronismo. Es difícil saber si esto puede ocurrir, yo creería que no. No, que no se va a llegar a eso. Que no se va a llegar a eso, creo que van a ser meses duros de recesión, como la que estamos viendo, ya se ve, y creo que acomodada la inflación, después puede haber un resurgimiento económico. ¿Cuál es el...? Esto que te voy a decir no sirve para hacer campaña electoral, digamos, pero es evidente que si uno quiere analizar la situación económica actual, tiene que saber de dónde vienen los problemas que tenemos. Han pasado ya casi tres años, pero Macri no ha podido domesticar los problemas que le ha dejado el gobierno anterior. Eso es lo que ha pasado. El más grande de todos ellos y que concentra a casi todos es la inflación. Yo he vivido, vos sos mucho más joven que yo, pero yo he vivido el periodo, yo he vivido parte de la década, la observación política directa de parte de la década del 60, todo el 70, todo el 80 y de ahí para adelante. ¿Cuál era el único tema que se discutía en la economía de los años 60, 70 y 80? El único tema era la inflación, no había otro tema. ¿Cómo detener la inflación? Y no pudo detenerla ningún gobierno. Y el que la detuvo, el de Menem con Cavallo, después tuvo un reventón en el gobierno de la Rúa porque la detuvo de una manera, digamos, atornillando el tipo de cambio. Ahora, ¿vos creés que la gente a tres años del gobierno de Macri está todavía viendo cómo le dejó Cristina en la economía, cómo le dejó Cristina en el banco? Ya está diciendo después de tres años, bueno, Macri... Por supuesto. ...so el responsable. Por eso. El que es presidente se jode. Claro. Y como tal, como presidente, bueno, el responsable de no haber hecho el ajuste o haberlo hecho tarde o hacer gradualismo o lo que sea. Está bien, está bien. Yo creo que es así como lo decís vos. Por eso te decía que esto no sirve, ese análisis no sirve para explicarlo en una campaña electoral, pero sí sirve para si uno quiere saber de dónde vienen las cosas. Bien. Yo creo que es difícil. La inflación es fácil dispararla. La disparó Cristina porque durante los años de Néstor la inflación era de un dígito. Se disparó, ¿cómo se dispara la inflación? En modo de ver cuáles son los mecanismos políticos por los que se dispara la inflación, Cristina en el 2008 apenas sube ella, ella sube en diciembre de 2007, en marzo de 2008 tiene la crisis del campo. ¿No es cierto? Sí. En 2009 pierde las elecciones. Entonces se avecinaba previsiblemente una derrota política en las elecciones de 2011 porque había perdido con Denarváez en 2009 las elecciones y eso que habían puesto a los jefes de Máximo los habían puesto como testimoniales, como candidatos de testimonial. Entonces empieza a disparar el gasto público con la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones sin aporte. Dispara el gasto público para, lógicamente, con esas políticas sociales la gente responde... Votando. Votando. Entonces allí se dispara la inflación y la inflación es muy difícil de detener una vez disparada. Al director le digo, me voy a estandar unos minutos más con Daniel porque me quedan algunas preguntas para hacerle. La primera es, la apuntaste vos, la hiciste vos. ¿Crees que se podría haber hecho antes el ajuste que Macri está haciendo ahora, tardío para muchos observadores económicos? Ahora es fácil decir eso con el diario del lunes. Porque cuando Macri asume, uno de los primeros cuidados que él tiene es no hacer un ajuste drástico porque, digamos... No había margen. Claro, no había margen político para hacerlo, él temía tener problemas. Pero en ese momento había disponibilidad de recursos. Una de las cosas buenas que dejó Cristina fue una capacidad de endeudamiento. Como nadie le prestaba al gobierno anterior, había una capacidad de endeudamiento. Entonces Macri postergó el ajuste para financiarse con endeudamiento, ¿verdad? Pero después cambió la situación del mercado internacional de capitales. Uno podría decir, bueno, pero debió preverlo a eso. Sí, es fácil decirlo ahora cuando ocurrió. Al cambiar eso, la financiación con endeudamiento se complicó, ¿verdad? Entonces, a partir de allí empezaron los problemas. Dos preguntas más, por lo menos la primera. ¿Vos creés que Cristina va a ser candidata? Te lo pregunto porque con varios peronistas con los que he hablado en los últimos días, no sé si es casualidad o qué, me dicen, no, Cristina no va a ser, Cristina no va a ser. El gobierno se va a comer un sapo, Cristina no va a ser. Yo creo que Cristina tiene una gran ambición de poder, creo que va a ser candidata. Ahora bien, esto lo pensaba yo hasta antes de los cuadernos. Los cuadernos hay que, todavía no se ha medido el mazazo que puede significar el tema de los cuadernos. Los cuadernos significan la evidencia de la obscenidad del robo del gobierno anterior. Se calcula que se habla de una cifra de 36 mil millones de dólares. Son más de los 25 mil millones que dejó de reservas. Es una cifra difícil de imaginar, ¿no es cierto? Uno no puede valorarla en autos cero kilómetros, porque es una cifra descomunal. Esa cifra hay que ver qué impacto, la gente está todavía asombrada. Hay que ver qué impacto va a dar eso en las encuestas de acá a algunos días o algunos meses. ¿Cómo impacta? Si Cristina ve que en las encuestas está muy deteriorada, pero si le da un 20%, ella va. Va, la última tiene que ver con el peronismo, un tema que te apasiona, porque además va a ser el motivo de tu libro, del populismo y del peronismo. Pero no quiero avanzar con tu libro. El tema del peronismo, ¿cómo se para el peronismo frente a todo lo que está pasando? ¿Vos creés que es cómplice cuando no dice nada? Sobre todo por la postura de Pichetto en el Senado. ¿Cómo lo ves al peronismo? El peronismo se encarga de decir que Cristina no es peronismo. Sin embargo, yo creo que Cristina ha sido uno de los representantes más genuinos del peronismo, en un amplio sentido. Ha hecho una política típicamente peronista, tiene un estilo típicamente peronista, ha perseguido a la prensa o la ha condicionado de una manera... Típicamente peronista. De tal manera que el peronismo tiene el problema, el peronismo, llamémosle, que le llaman racional, tiene la tarea de hacerle ver a la gente que ellos son distintos de Cristina. Pero eso también está estimulado, porque hay una base social tradicionalmente perolista bastante amplia, que de ninguna manera está dispuesta a votar a Cristina. Entonces, estos peronistas llamados racionales quieren representar esa base. Ese es el mayor problema que yo veo en el peronismo de hoy. Distanciarse de Cristina y hacer una opción distinta. Daniel, como siempre, gracias. Gracias a vos.